El dólar libre cerró la jornada cambiaria de este jueves con una ganancia de 3 centavos al fijar su precio más alto a la venta en 13.40 pesos, mientras que la menor cotización a la compra fue de 12.75. En los primeros cuatro meses del año, el INSS ha registrado 213.000 empleos perdidos y una caída de 800 millones de pesos en la recepción de cuotas patronales como efecto de la crisis económica y la emergencia sanitaria plurinfeita. La crisis internacional ha puesto en evidencia las carencias y debilidades de la economía mexicana, arrastrada hacia una de las recepciones más profundas de los últimos 15 años, que será peor incluso que la que padezca Estados Unidos, afirmó la firma de consultoría e investigación económica y financiera Moody's. En el segundo semestre continuará el cierre de empresas y la pérdida de 250.000 empleos formales. Ante la contracción de la economía, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Marielos Morales, Noticias Telemán.